Saludos amigos como están de nuevo seguimos con esta serie de videos de opciones de fichajes para nuestra chiva rayadas del Guadalajara Empezamos rápido primero recomendarte OneFootball El tío OneFootball se hace presente en el canal para que estés bien informado de la chiva rayadas del Guadalajara La Liga MX Si no puedes ver el clásico del fin de semana Descárgate OneFootball Sigue al Guadalajara Te notificará alineaciones, tarjetas, goles, medio tiempo, final de partido y todas las estadísticas en tiempo y forma Así que para que estés bien enterado Descárgate OneFootball Te dejo el link en la descripción de la mejor app de fútbol para tu celular Y bueno amigos Vámonos primero rapidito Un número uno Alan Mozo Si, una opción muy difícil para llegar al club deportivo Guadalajara Pero está Mayorga de por medio Pumas quiere quedarse con Alejandro Mayorga en la lateral izquierda Chivas estaría dispuesto a negociar al parecer Pero no ha sonado mucho que llegue Alan Mozo al Guadalajara Es más No ha sonado que suene un lateral derecho a llegar a Chivas Pero pues aquí de perdida estamos moviéndole y diciendo opciones Obviamente ni las va a ver Chivas ni Peláez Pero al final de cuentas aquí en el canal es para que hagamos como una sociedad Y platiquemos aquí Solamente pues sacamos nuestro dolor reprimido de jugadores que quisiéramos Bueno pero ahí está el buen Alan Mozo Les gusta, no les gusta A mí si me agrada Alan Mozo que llegase a venir a competirle a Chapo Yo creo que le quitaría la titularidad Y ojo a Chapo lo respeto y quiero que se retire en Chivas Pero me gustaría que llegara alguien de mayor peso Puede alternar por ahí Yo creo que a Mozo si sería titular Y Chapo banca Pero bueno el Chapo creo que aguantaría todo Porque pues ha aguantado cosas peores Ahora Número 2 Vámonos con dos de Cholos Primero hablamos de Vladimir Loroña El ex de Puebla Un muy buen lateral derecho Con subida, con bajada, con muy buen golpeo de balón Me gusta para Chivas De hecho está menos valorado que Alan Mozo En este caso se pudiera negociar Ya que Cholos lo que le pidas y sueltes billete Te lo van a dar Ojo Chivas no tiene para sacar los grandes billetes en diciembre Ni mucho menos Pero pues a final de cuentas puedes buscar monedas de cambio Venta de jugadores y demás Entonces si ya te van a pagar una feria por Mayorga Pues ahí veremos que se puede hacer Te puede pagar Mazatlán una feria por Chino Huerta Estaremos viendo como se mueve el mercado Pero Vladimir Loroña Sin lugar a dudas para mi gusto Si es una muy buena opción Es un muy buen lateral Está en una muy buena edad Y Cholos pues tiene dos excelentes laterales De hecho alterna uno con el otro ¿Cuál es el otro? Jaime el Jimmy Gómez Ex de los Gallos Blancos del Querétaro Era titular indiscutible por el lateral derecha También buena subida, buena bajada Le pega bien a la pelota, mucho sacrificio Siento yo que tiene mejor golpeo Loroña Pero tiene más corazón Jimmy Gómez En este caso por corazón Pues Chapito Sánchez también Pura garra corazón Pero le falta técnica Yo creo que sí El Jimmy Gómez es mejor técnica Tiene mejor técnica, perdón Que el Chapo y Loroña Pues mucho más Pero a final de cuentas creo yo Que cualquiera de los dos Puede encajar muy bien En el esquema de Víctor Manuel Bucetich Obviamente está mayor valorado Vladimir Loroña que Jimmy Gómez Eso es lo que tengo entendido Pero a final de cuentas Cualquiera de los dos es muy buena opción De hecho Jimmy Gómez estuvimos platicándolo Meses atrás Cuando estaba todo este desbarajuste Con Querétaro De que ya no era dueño Grupo Caliente Que si podría venir Que si quedaba libre Que si se iba para Cholos Y demás ¿No? Pues sí Es carta de Cholos Tanto Loroña como Gómez Y cualquiera de los dos Para mi gusto Sería una muy Pero muy buena opción De momento ya hablamos de Alan Mosso Vladimir Loroña Y también el caso de Jimmy Gómez ¿Cuál de estos tres te gusta? Pero me falta hablar Sí De dos jugadores más Ahora platicamos de José Carlos Van Ranking Le pertenece a Chivas Tendría que volver En diciembre Pero creo que hay opción De compra Y quizás Santos La puede hacer válida O entraría ahí El detalle De que si no hay feria Pues negociar jugadores ¿No? Hay dos muy buenos jugadores Que a mí me gustan mucho De Santos Por ejemplo Adrián Lozano El mexicano No estoy hablando Del huevo Lozano Sino Adrián Lozano El mexicano Que ya lo platicamos Como un sustituto Y lo pongo entre comillas Por si se va Alashofis López Y también El mudo Aguirre ¿No? También es muy bueno Este es el delantero Que después de este video El día de mañana Vamos a traer Opciones en la delantera Tras la salida Entre comillada También lo comentamos De JJ Macías Al viejo continente ¿No? Así que ahí entraría José Carlos Van Ranking Puede volver En diciembre Sí Porque se terminará El préstamo Aunque Santos Tiene la opción Si no me equivoco También Si ustedes saben más Pueden comentarlo abajo De que Santos Efectue una compra Por José Carlos Van Ranking Ahora Fernando Navarro Este es el último Que vamos a platicar El lateral derecho De la Fiera de León Ya está entrando En la barrera de los 30 Si no me equivoco O ya está en la barrera De los 30 Un lateral también Con muy buena ida y vuelta Es el que mejor Tiene técnica De los que he mencionado Incluso mayor que Mosso Me atrevo a decirlo Es mi sentir Muy personal Ustedes comentenlo abajo Tampoco es que yo tenga La decisión Absoluta de todo Fernando Navarro Que es una opción Difícil Pero Pues León quiere La Chofis López ¿No? Entonces Volvemos a caer En los mismos supuestos De que si la Chofis López Va para allá Moneda de cambio O si va como préstamo O ver qué onda ¿No? Pero A final de cuentas Es una opción Tampoco estoy diciendo Que Peláez Ya lo busco Ya pregunto por él Pues tampoco Simple y sencillamente Es un análisis A posibles refuerzos En lateral derecha Que para mi gusto Se debe de reforzar ¿No? La lateral derecha Creo yo Que necesita competencia El Chapo Sánchez El Chapo Sánchez Madueña No lo es Ni de broma ¿No? Pero Ese es otro Cantar Ya lo hemos dicho Muchísimas veces Aquí en este Su canal ¿No? Entonces Fernando Navarro Es otra opción Difícil Muy complicado Muy complicado Que cualquier jugador De León Llegue Y pues más Porque León Tiene una base De extranjeros Y los pocos mexicanos Son los recurrentemente Titulares Listo amigos De todos estos ¿Quién me faltó? Comenta tú aquí abajito ¿Quién te interesa? ¿Quién te agrada? Si me das a elegir De los cinco Yo primeramente Pusiera a Alan Mosso En segundo lugar A Vladimir Loroña En tercer lugar A Jimmy Gómez Como cuarto Van Ranking Y al último Navarro ¿Por qué al último Navarro? Si es el que dije Que mejor tiene técnica Que todos Simple y sencillamente Por la edad Y porque No creo que quiera venir Al Guadalajara Está muy arraigado Con León Y ojo No es odiarlo Ni mucho menos Está en todo su derecho Así como nosotros Idolatramos Que el Cone Brizuela Aunque ha bajado nivel Está bien plantado Con la de Chivas Y el Chapo Sánchez Y demás Pues León también Tiene a los suyos Como Luis Montes Y Fernando Navarro Entonces Sería injusto Tirarle tierra Nomás porque no quisiera Venir al Guadalajara Yo agradezco Que así lo digan Porque luego te pasa Como el Bulit Peña Que llora Como Magdalena Entonces Mejor Tráete jugadores Que quieran portar La playera De nuestras Chivas Simple y sencillo Llámate como te llames Mientras la quieras Portar Y partirte la madre Por ella Serás totalmente Bienvenido Al Guadalajara Fuerte abrazo Fuerte abrazo De su compa Frank Amigos Que estén muy bien Ánimo Yo me despido Abrazo de hoy Que estén muy bien Que estén muy bien Gracias.